Y no, particularmente en el tema de la acequia, se le ha citado a Cacho Estanicia referido a la obra de los tratamientos, de la planta de tratamientos de residuos. Estos días él lo había hecho la rendición antes que se fuera y bueno, de acuerdo a eso se hicieron alguna auditoría, precisamente dos. Dos, una hizo el ministerio y una hizo la Auditoría General de la Nación a través de un convenio que firmó con el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, de acuerdo a esa auditoría salió todo bien, solamente presentó un problema con una diferencia entre una chipeadora y que contempló el proyecto original y no estaba y después todo lo otro, todo bien. Seguramente cuando Cacho vaya a declarar, bueno, o sea, o fue declarado, ya está todo, digamos, todo aclarado.